Traman historias... Píndaro, poeta del mundo antiguo, cuyas líneas han tenido la fortuna de cautivar a cuantiosos pensadores, compuso una magnífica sentencia que dice, Llega a ser el que eres. Son pocas palabras, sin embargo, cuentan con lo suficiente para estimular al semejante, fomentar su apego hacia aquello que le permita realizarse a cabalidad. Por supuesto, en muchos casos, esto tiene que ver con una vocación determinada, sea profesión u oficio, gracias al cual nos sintamos útiles y feraces. Pero existen personas a quienes esa concepción les resulta insuficiente. Me refiero a hombres que durante toda su vida alimentan una curiosidad insaciable, un anhelo continuo de ampliar conocimientos, incrementar destrezas, superar límites. Pasó con el genio de Da Vinci, por ejemplo, pero también encontramos este fenómeno en Johann Wolfgang von Goethe, de cuya vida y obra conversaremos durante los siguientes minutos. Para ello, como cada lunes, nos acompaña vía telefónica Marco Antonio del Río, economista y reconocido catedrático de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, también de la Universidad Privada de Santa Cruz, ensayista, persona que ha trabajado en el ámbito de la investigación económica, también reflexionando sobre temas filosóficos y, ante todo, un gran lector. Muy buenos días, Marco Antonio, y gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Buenos días, Enrique, buenos días a todos nuestros generosos adivientes. Empecemos por el ambiente familiar. Hay escritores intelectuales como Camus que se criaron en un terreno nada favorable a ese tipo de actividades del espíritu, siendo incesantemente, en su caso, acompañados por la miseria y el desprecio familiar por los libros. Nada más distante de Goethe, Marco Antonio, ya que, en su caso, sí contaba con padres que auspiciaban esta clase de actividades y, por otro lado, no tenía problemas económicos para aventurarse a ampliar sus conocimientos. En efecto, ¿no? O sea, Goethe pertenecía a una familia, hoy diríamos, burguesa, ¿no? Más o menos de clase media, acomodada, pero además pertenecía a una sociedad donde los estratos superiores, pues, tenían en suma valoración el fenómeno de la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ambiente fue muy propicio para que Goethe recibiera una formación convencional a la época, pero, digamos, muy exigente y, al mismo tiempo, obviamente, el muchacho, digamos, ¿no? Porque era, vamos hablando de esa época de su vida, pues, aprovechó eso de la mejor manera. Por cierto, empezó estudiando Derecho, ¿no?, que terminó de Derecho, pero a eso más o menos de los 26 años decidió escapar, por un lado, de una frustración amorosa y, por otro lado, del ejercicio del Derecho para entrar al servicio de un príncipe y dedicarse más a ese tipo de actividades, de tipo de gestión administrativa del sector público, por lo que diríamos hoy, ¿no? Pero ya ahí, obviamente, sacaba tiempo para toda su portentosa obra literaria y científica. Nació en 1749, estuvo un precoz contacto con libros y, en definitiva, una cultura en la que se ganó una buena reputación ya desde la primera juventud. Entre las diferentes facetas que tuvo Goethe, se halla, sin lugar a dudas, la poesía, pues, sobresalió en ese ámbito, pero puede hablarse igualmente de las novelas. En este género hay una novela que sirve para relacionarlo con el romanticismo, que es Las Cuitas del joven Werther. Una obra que tuvo la virtud, en muchos casos también defecto, de generar hasta modas entre los adolescentes de la época que usaban una chaqueta amarilla, como pasaba en la obra de Goethe, pero, por otra parte, muchos cedían a la tentación del suicidio. Sí, esa novela cuenta una historia, digamos, de un amor frustrado, donde el protagonista se enamora de una muchacha que está por casarse y que al final, pues, sencillamente no prospera. Y el joven finalmente se suicida, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hubo ese fenómeno. Fue su obra más conocida en su época, ¿no? O sea, incluso hay la idea de que Napoleón la llevaba en sus viajes, o sea, una novela de cabecera para él. Entonces, en cierto modo, esa novela es una de las obras que lo hizo más famoso en su época. Sin embargo, con Goethe ocurre un fenómeno bien interesante, y es que toda su primera producción está marcada, digamos, por un fuerte sentido, digamos, de la nación, de la pertenencia a la patria chica, ese tipo de cosas, ¿no? Que normalmente se lo enmarca dentro del romanticismo. Pero como es un autor que está, en realidad, a finales del XVIII y principios del siglo XIX, en realidad se lo considera un precursor, un precursor muy importante del romanticismo alemán que va a florecer en el siglo XIX. Sin embargo, en cierta etapa de su vida, Goethe va a viajar a Italia, ¿no? Va a empezar su viaje por Venecia, finalmente llegando a Roma, y queda fascinado por las ruinas de la antigua Roma, de la Roma, de la República Romana y del Imperio. Entonces, a partir de ahí va a empezar a cambiar su esquema mental y va a empezar a evolucionar, digamos, a lo que se considera una etapa de las artes anteriores, que es el neoclasicismo. O sea, va a volver hacia los moldes, digamos, hacia las ideas estéticas de la antigüedad grecorromana. Entonces, es un autor en ese sentido muy particular, porque si bien se lo considera con legitimidad un precursor y un autor fundamental en la gestación del romanticismo, sin embargo, en su última época va a tener una evolución muy propia, ¿no? En sentidos, diríamos, al trascendido contrario. Y es en esa época donde él va a renegar, en cierto sentido, de esta novela que estamos comentando. O sea, va a sentirse incómodo con esta novelita que le dio tanta fama y tanto prestigio, porque ya los moldes estéticos sobre los cuales se había construido esta novela, evidentemente ya no eran los que pensaba que en su última etapa que eran los mejores. Las experiencias artísticas generaron cambios en el pensamiento de Goethe, ya hemos hecho la precisión en cuanto al romanticismo, el nacionalismo, y en lo referente a esa vocación universal del poeta, novelista, dramaturgo y pensador alemán, es importante recordar que, por ejemplo, en 1827, mientras comentaba con su famoso amigo Eckerman la lectura de una novela china, él se percató de que, más allá de algunas diferencias obvias en materia de lenguaje, existía un común denominador. Entre esa obra literaria elaborada en China en un contexto radicalmente distinto de aquel en el cual se encontraba Goethe, y él, cualquier persona en definitiva, podía advertir los beneficios, provechos y bondades de lo que se conocería como la literatura universal. Tenemos en consecuencia al mismo Goethe, que hablaba en favor, en su momento, de una arquitectura alemana, ante las diferentes muestras de estilos arquitectónicos, reivindicando lo nacional, y este otro Goethe, el del siglo XIX, que ya nota la importancia de que estemos defendiendo esa literatura con vocación universal que nos permitiría resolver, o por lo menos, aproximarnos y entender de mejor manera a diferentes aspectos que tienen que ver con el género humano, más allá de las fronteras que sean establecidas entre las naciones. Efectivamente, ¿no? Es exactamente la idea de que de un arte muy basado, digamos, en los valores propios de la nacionalidad, digamos, el término nacionalismo aquí se puede utilizar, obviamente, no en términos de sus excesos, sino en el sentido del amor, digamos, al propio terruño, digamos, a la propia nación de pertenencia, en ese sentido. Sin embargo, Goethe se va a abrir, ¿no? Se va a abrir y va a tener una visión mucho más generosa, por lo menos desde mi perspectiva, con respecto al arte universal, ¿no? Y la referencia que usted hace en cuanto a la literatura china es precisamente muy importante. Y el otro elemento que posiblemente también vale la pena señalar es que Goethe es un... es uno de los autores que descubre a Shakespeare, ¿no? Y lo lleva al alemán, o sea, en gran parte la gran... la literatura, especialmente el teatro alemán del siglo XIX va a estar marcado, en cierto sentido, por Shakespeare, pero gracias al enorme aprecio que mostró Goethe por la obra del inglés, ¿no? Entonces, ahí ya se empieza a notar también estos elementos de universalidad que se van a destacar, digamos, en la última etapa de Goethe. La pugna entre quienes defienden esta concepción universal y aquellos individuos que se descantan por amparar los nacionalismos no sólo tiene que ver con expresiones literarias, artísticas, sino que se ha traducido en distintas posturas ya en la vida política, tanto interna como externa. Y en esa misma época en la que vivió Goethe había otro pensador, su amigo, pero que durante largo tiempo apostó por seguir una línea inquebrantable que permitió luego la inspiración de muchos regímenes de corte nacionalista. Me refiero a Herder, quien apostaba por reivindicar el espíritu del pueblo, el alma colectiva, desde su perspectiva. Eso era fundamental y se debía analizar la situación de cada cultura sin que se admitiera ningún tipo de comparación. Esa misma reivindicación de lo nacional, del espíritu colectivo, del alma del pueblo, luego generaría terribles consecuencias en el mundo entero. Básicamente hay que recordar qué fue lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX. El nacionalismo, en consecuencia, no pasa sólo por esta reflexión artística o de naturaleza literaria, sino que también ha traído como consecuencia otros efectos que naturalmente ya tienen que ver con nuestra convivencia diaria. Claro, efectivamente, ¿no? Herder en ese sentido va a ser un pensador fundamental en el surgimiento del nacionalismo. Pero a mí, yo tengo la impresión de que este nacionalismo, que es el nacionalismo alemán, en realidad no está planteándose, o sea, estos pensadores están pensando, piensan tanto en su propia nacionalidad, en este caso, la reivindicación, digamos, de sus ideas de nación alemana, que no hacen el cálculo de qué pasaría si en otros países hubiera el mismo razonamiento, ¿no? O sea, hay como un cerrarse en su propia aspiración nacionalista y, claro, no llegan a percibir que si este tipo de ideas va a ser asumida en otros países, el escenario en realidad es un escenario que se va volviendo más complicado y va a enrarecer las relaciones internacionales. En cambio, cuando se tiene, digamos, un nacionalismo, obviamente que todos lo tienen, con cierto grado de espíritu crítico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con estas cosas que descubrió Gued en su última etapa de su vida, digamos, de la vocación universal, evidentemente las posibilidades de relación entre las naciones pueden ser mucho más felices, ¿verdad? Y por lo tanto, la convivencia entre las naciones pues tiene un escenario distinto y a que cada uno ande reivindicando, digamos, lo suyo como lo mejor, que es lo que al final terminará mostrando en sus peores facetas el nacionalismo, ¿no? Cuando Napoleón vio por primera vez a Guedté, dijo, he ahí un hombre, esto lo destaco, porque le tocó una época generosa en relación a individuos que sobresalieron en diferentes artes. Ya hemos mencionado a Herder que pese a los problemas que uno puede tener desde el punto de vista de las ideas, es alguien que ha influido. También estaba Schiller, entre otros. En resumen, por más brillante que hubiera sido Guedté, era difícil en ese momento despuntar, sobresalir y finalmente lo consiguió. Hay épocas muy fértiles en materia de individuos que alcanzan la cúspide en sus diferentes campos y en esas circunstancias es un poco más complejo alcanzar predicamento, la reputación y en definitiva ganar autoridad en los diferentes ámbitos en donde intervino nuestro autor. Claro, además tomando en cuenta que él vivió en una sociedad tradicional de tipo estamental, ¿no? Entonces, eso hacía de que la gente, digamos, de extracción que no venía de la nobleza, pues las tuviera las cosas más complejas. De hecho, cuando, como algo así como superministro de Weimar bajo un principado, ¿no? El príncipe decidió ponerle dado que todos sus ministros eran nobles y llevaban el bond, ¿no? O sea, que era un indicador de nobleza. Goethe no lo tenía, entonces cuando el príncipe decide que Goethe modifique e incluye el bond para darle ese aire de nobleza, los nobles protestan, ¿no? Entonces, efectivamente, la época era un escenario donde solamente el ejercicio del arte, la ciencia y el servicio a la iglesia era lo que permitía que la gente, digamos, de origen no noble pudiera escalar posiciones significativas dentro de la sociedad, ¿no? Y en esta época, evidentemente, en el ámbito alemán ahí florece toda una serie de pensadores y artistas de una manera muy, muy rica, claro, y resulta una medida de la talla del hombre que Goethe lograra ubicarse en los primeros niveles, ¿no? lograra ubicarse muy bien. Ahora, otro aspecto muy importante de Goethe es su trabajo científico, ¿no? O sea, usted muy bien empezó, hay mucha gente que compara Goethe con Leonardo Da Vinci con ese deseo impresionante de aprendizaje, de saber. Entonces, aunque su obra fundamental ha dejado una marca indeleble en las cuestiones literarias, ¿no? Como poeta, como novelista, como dramaturgo, no hay que olvidarse que es autor de una obra fundamental como el Fausto. Sin embargo, en el ámbito de la ciencia también logró ciertos elementos interesantes y, por ejemplo, descubrió un hueso en la cabeza de los seres humanos que también estaba presente en otras especies y que se convirtió, Dios sugirió la idea de que todos los mamíferos tienen una estructura ósea semejante, que va a tener una idea muy importante para el desarrollo de las ideas de Darwin. Después tiene una controvertida teoría de los colores que disputó con Newton, ¿no? Y es que si bien la ciencia, la física moderna no la mira como algo marginal, sin embargo, llamó la atención de científicos muy importantes. Entonces, esta otra dimensión de Goethe como amante de la botánica, como estudioso de la botánica, de la mineralogía y de la anatomía, pues también es algo que hay que destacar, ¿no? Porque fue una de las cosas que le dieron ese carácter de un hombre universal tal como expresó Napoleón en su momento. Investigador de la naturaleza, hombre que se ocupó de cuestiones en el ámbito de la zoología, botánica y anatomía, pero volvamos finalmente al ámbito literario, ya que si las personas que nos están escuchando en algún momento pensaron en pactar con el diablo, necesariamente tendrían que leer a Goethe y la obra más descomunal que lleva su firma, Marco Antonio. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, el Fausto es una obra de teatro de Goethe ha marcado época, ¿no? Precisamente por ahí, además con esta idea tan seductora, ¿no? De la idea del pacto con el diablo, ¿no? Un hombre, en este caso el doctor Fausto que ansioso de mayor conocimiento, ¿no? Está dispuesto a, y ver el carácter infructuoso de su búsqueda, está dispuesto a hacer un pacto con el diablo, ¿no? Para lograr este objetivo. El detalle está que como en todas las cosas humanas, una cosa es lo que pensamos que vamos a hacer y otra cosa es lo que ocurre. Al devolverle cierta juventud, ¿no? El doctor Fausto se enamora de una señorita y por lo tanto las cosas se complican, ¿no? Esas aventuras además que tuvieron al autor como uno de sus singulares protagonistas a lo largo de su extensa vida, Goethe incursionó en más de una oportunidad en el mundo del amor, el universo, las frustraciones y las decepciones, pero en resumen nos regaló varias obras que acreditan primero la profundidad e importancia de su genio y segundo la diversidad tal como lo hemos destacado en estos tiempos en que se coloca el acento en la hiperespecialización no deja de ser grato recordar a este tipo de sujetos, Marco Antonio. Claro, Goethe y Humboldt representan en cierto sentido la última expresión de este afán de universalidad del saber, ¿no? O sea, hombres que aspiraban a un conocimiento enciclopédico y que estaban metidos en diversas disciplinas, etcétera, ¿no? La especialización posterior que ha habido en el ámbito de la ciencia al igual que en el conjunto digamos de las actividades humanas obviamente hecha por la orden ese proyecto y por lo tanto ya nadie aspira o sea, nadie tiene ese tipo de aspiración porque sencillamente no es posible, ¿no? O sea, puede haber gente más o menos que tiene intereses muy variados y muy diversos pero pretender conocerlo todo o sea, tener en la cabeza por decir una cosa que se aproxime a la Wikipedia por usarle un lenguaje moderno o la enciclopedia británica hace 50 años pues ya es evidentemente algo infructuoso, ¿no? Pero uno no deja de admirar, digamos, ¿no? O sea, a estos hombres como Leonardo da Vinci, Gett, Humboldt, que tenían esa aspiración, esa sed de conocimiento y que además hay un elemento que vale la pena señalar que era algo que les daba juventud, ¿no? O sea, es algo que les daba una fuerza vital fantástica. Gett, por ejemplo, estaba ya pasado los 80 años, ¿no? Pero tenía tal curiosidad que se comportaba como un adolescente, podríamos decir, e incluso, ¿no? Ya en esa provectedad, digamos, todavía tenía la capacidad de enamorarse como un muchacho, que de hecho hay unos poemas ya de lo que nosotros diríamos ya un anciano, ¿no? Una persona de la tercera edad, pero sin embargo con una pasión por una señorita, ¿no? Que es muy curioso, digamos, ¿no? O sea, uno no esperaría algo así, pero claro, porque eso venía de una vitalidad interior muy importante. Ahora, en cuanto al Fausto, yo no puedo dejar de mencionar un pasaje que a mí me dejó muy sorprendido y es el hecho de que hay un momento en el que Fausto está frente a Menistófeles, el demonio, y este está planificando cómo destruir la sociedad, ¿no? Y una de las cosas que se le ocurre es meter más dinero en la economía, o sea, piensa destruir la sociedad a partir de la inflación. Lo que a mí me llamó, como economista, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Es que ese argumento esté presente en esa obra de teatro, ¿no? No hay que pensar que varias autoridades tengan pacto con el diablo. Muchas gracias, estimado Marco Antonio, por este nuevo contacto, en esta ocasión hablando acerca de uno de los titanes de la literatura universal, como guete. El gusto ha sido mío y una buena semana para todos nuestros adivientes. Gracias.